Hoy es el día de sacar el segundo premio en nuestro canal así que ahorita voy a sacarla así que deseo suerte a cada uno de ustedes y que la ganadora disfruta del premio vamos a ver quién gana suerte a todo ya tengo mi canal abierta vamos a ir en el vídeo no sé qué hice vamos a ir al vídeo vamos a buscar el link del sorteo aquí está buscamos el link copiamos el link y ya copiamos el link y ya tenemos el random comments picker de sandra cires y aquí vamos a pegar el link y ahora vamos a hacer los y la ganadora es roberto gonzález vargas pero creo que hay alguien que se llama claudia porque dice hola me llamo claudia tengo 23 años y te sigo desde españa sevilla bueno bueno vamos a ver si la ganadora está o el ganador es una ganadora porque dice claudia pero el nombre es de alguien masculino pero vamos a ver si está en el canal un sonido es de carlos sí yo lo veo aquí lo veo y roberto gonzález vargas bueno roberto o claudia porque el nombre está en claudia tienen dos días 24 48 horas para tomar contacto con nosotros y así te enviamos tu premio la demanda no es la granarea cuando lo veo y así se va a dudar y así lo veo y así lo veo